Son 18 los animales entre gatos y perros los que venían siendo comercializados ilegalmente. Frente a ello, la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la subgerencia de salud, realizó un operativo inopinado e hizo cumplir la ley de protección animal, rescatando a los animales. Y en uno de los puntos que siempre generalmente encontramos que es en el mayorista. Se han rescatado el día de hoy a 12 cachorros y a 6 gatitos que venían siendo comercializados en la vía pública, muchos de ellos en mal estado de salud, desnutridos, deshidratados. Lidio Lalayo, subgerente de salud de la Comuna Provincial, dijo que la comercialización ilegal de animales data de varios años atrás y pese a que los comerciantes ya han sido advertidos de esta situación, aún continúan haciéndolo. En contra de... nosotros tenemos un régimen jurídico de canes y en el que está, de alguna manera, penado el tema del comercio ambulatorio de animales. Entonces, tenemos una ordenanza que es la 003-2008, en la que también se aprueba toda la normativa referida tanto al régimen jurídico de canes como a la prohibición de una venta o el comercio ambulatorio de animales informal. Los animales fueron conducidos a la veterinaria municipal para las atenciones respectivas. Posteriormente, fueron dadas en adopción a familias quienes se comprometieron a darles una mejor calidad de vida. Luego del rescate, el día de hoy aquí en la veterinaria municipal, estamos procediendo a ponerle el antipulgas, el antiparasitario y también a darles una vitamina que es la enterogermina, que nos va a ayudar a que limpie el estómago de los parásitos que generalmente tienen estos perritos tan pequeños. Gracias por ver el video.